Hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Muy bien, ¿vos? Excelente, Bárbaro. Me alegro. Qué momento, ¿eh? Impresionante lo que se ha dejado, o lo que ha dejado el fútbol, para definir en pocas zonas nada más. Entre mañana y pasado posiblemente tengamos más descendidos... Y en los dos frentes, ¿no? Definiciones en todo ámbito. Bueno, varias cuestiones que nos ha dejado la 28ª fecha del torneo de Primera División. Por un lado, un panorama bastante esclarecido para Boca, que sin jugar puede ser campeón, es decir, puede llegar a nuestra ciudad ya con el título debajo del brazo. Y por el otro lado, lo que puede suceder en la parte baja, ¿no? Con este, digamos, abanico de posibilidades y la cantidad de resultados que pueden jugar a favor de uno y otro. Ya hay tres descendidos, resta un lugar por donde están dando vuelta a Ligue 1, Arsenal... Seis equipos, Aldo Civi, Huracán, Patronato, bueno, en fin. Después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? A grandes rasgos porque las variables son bastantes, ¿no? Pero vamos a observar lo que sucedió en el Libertadores de América, porque si bien los dos necesitaban ganar, podremos concluir en que quien hizo mayor negocio fue Olimpo, está claro, ¿no? Sí. Porque Independiente necesitaba afianzarse en zona de Copa Libertadores. Aquí el muy buen pelotazo de Neri Domínguez para la aparición de Lucas Albertengo. A mi juicio, floja la cobertura allí de Carlos Rodríguez, ¿no? Porque se olvida de la pelota y pierde fácilmente la espalda. Pero Olimpo estuvo a la altura, un buen planteo, una buena contención, mucha actitud de eso, hay que destacarlo también. Y aquí, si se quiere, llegaba la reencompensa, ¿no? El pelotazo de Pantaleone para Rodríguez. Aquí se reivindicaba, si se quiere, para vencer las manos de campaña y de esta manera establecer el 1 a 1. Insistimos, Olimpo buscaba la victoria, está claro, pero por contexto y por lo que significaba este partido, jugar en Avellaneda contra Independiente, uno de los equipos más interesantes que tenía que ganar, termina siendo, en definitiva, un buen resultado. Bueno, ¿cómo es el panorama? Lo más importante a saber es que empatando, Olimpo con Boca el miércoles en el Carminati a partir de las 19.30, no va a descender, por lo menos en la fecha que viene. Y ese es el dato más importante de todos. Después, claro, dependiendo lo que haga Arsenal contra Quilmes, ya ha descendido, dependiendo lo que haga Temperley con defensa, o mismo Huracán, aquí la referencia es Aldo Sibi, por un panorama bastante parecido al de Olimpo y por qué se encuentran en la última. Aldo Sibi juega con River, el mismo día que Olimpo, pero más tarde. Si Aldo Sibi pierde, las posibilidades, obviamente, que aumentan para Olimpo porque después se cruzan en la última. Pero lo más interesante aquí a saber es que Olimpo, empatando, no desciende en esta fecha y que puede descender en caso de perder y que ganen todos los que van a pelear por ese último lugar para evitar ese último lugar del descenso directo, ¿no? Algo que, bueno, esperemos que no suceda. Pero bueno, las variables son muchas realmente. Lo concreto es que Olimpo juega contra Boca y un Boca que puede llegar campeón en caso de que Banfield no le gane a San Lorenzo. Situación que beneficiaría a priori a Olimpo, teniendo en cuenta que Boca no estaría con urgencias, ¿no? Bueno, son muchas de las conjeturas que uno puede realizar en esta previa. ¡Gracias!